Bienvenidos, en este video estudiaremos las herramientas Shaper y el creador de formas Veremos como dibujar formas perfectas a mano alzada con Shaper Como podemos combinar y editar estas formas con la misma herramienta Y como utilizamos la herramienta creador de formas Comenzamos Una herramienta novedosa en Illustrator Creative Cloud es la axioma Shaper Con ella podemos dibujar formas a mano alzada que se convertirán en formas básicas perfectas La herramienta se encuentra aquí Deseamos entonces que podemos, por ejemplo, dibujar un círculo con todas las imperfecciones que pueda tener Y se convierte en un círculo perfecto Lo mismo ocurre si dibujamos un rectángulo Puedo dibujar un triángulo Si intento dibujar un polígono, corro el riesgo de que lo confunda con un círculo Vamos a intentarlo No, no lo conseguí Las formas que dibujemos con Shaper pueden estar apiladas Y de ahí podemos generar nuevas formas Vamos a eliminar estas Vamos a dibujar un círculo de buen tamaño Vamos a apilar un rectángulo Cambiemos el color del rectángulo Volvamos a la herramienta Shaper Y utilicemos sus garabatos Tenemos apilado el rectángulo sobre el círculo Si yo hago un garabato En el área de intersección dentro del área Entonces la forma se perfora Voy a revertirlo con Control Z Si hacemos un garabato En toda el área superpuesta Entonces perforaremos la forma Que está debajo De este modo Un nuevo garabato Puede deshacer Esta parte De nuevo Control Z Si el garabato proviene Del área que no está superpuesta Hacia el área superpuesta Entonces las áreas no se perforan Se combinan Y el color de esta primera Se convierte en el color de toda la forma Podemos por supuesto añadir formas A esta combinación Y de nuevo añadirla O con el criterio anterior Es decir, por ejemplo De la intersección Para que se perfore O del área superpuesta Hacia el resto Control Z otra vez Voy a dejarlo todo combinado De este modo Y a pesar de que hemos combinado la forma Las formas originales siguen estando ahí Y pueden editarse Podemos hacer clic con la propia herramienta Shaper Aparece este recuadro Con este pequeño widget Que nos permite Al hacerle clic Seleccionar alguna de las formas individuales Y podemos editarla Como hemos hecho antes Podemos trabajar con otras formas Aunque no las hayamos originalmente dibujado con Shaper Por ejemplo Vamos aquí a dibujar un círculo Sé que es un círculo Porque las guías inteligentes Me lo están indicando Voy a dibujar un círculo más pequeño Por aquí Ahora Voy a ubicar este acá Al centro Y vamos a utilizar Shaper Para crear una arandela Haciendo un garabato Aquí adentro Así de simple Una herramienta similar a Shaper Es el creador de formas Para esto vamos a cambiarnos de mesa de trabajo Aunque tiene diversas diferencias La primera de ellas es que con el creador de formas No podemos dibujar las formas Tenemos que trabajar con formas ya existentes Con formas ya dibujadas La segunda diferencia es que debemos seleccionar Las formas Que vamos a modificar El creador de formas se encuentra en este punto En la barra de herramientas Al seleccionarlo Va señalando interactivamente Conforme movemos el cursor Las zonas o regiones Que se van a ver afectadas con la herramienta Si señalo una zona Y pulso la tecla Alt Al tiempo que le hago clic Esta zona se elimina Por tanto si vuelvo a pulsar Alt Y señalo otra zona De los objetos O de las formas seleccionadas Eso hay que tenerlo presente Se vuelve a eliminar Y entonces Ya tengo La forma que buscaba Volvamos con Control Z Si en lugar De señalar con la tecla Alt Y hacer clic Yo dibujo una línea Que las una Entonces las formas se combinan Voy a dar Control Z de nuevo Seleccionamos Y dejamos la forma que buscábamos Alt Alt Y está listo Ahora vamos a seleccionar Los dos triángulos Y vamos a combinarlos En una sola forma Otra vez Creador de formas Y una línea es suficiente Después Vamos a seleccionarlo todo De esa manera Y voy a eliminar Regiones Conforme las voy señalando Y con esto voy consiguiendo El resultado que buscaba Finalmente Terminamos con la nube Voy a seleccionar Todos los círculos Y como ya vimos Aquí bastaría entonces Con una línea Como es común En estas herramientas Un doble clic Abre la ventana De opciones Del creador de formas Veamos sus opciones Más importantes Si activamos La primera opción Entonces detectará Huecos Entre los objetos Que hemos seleccionado El tamaño de esos huecos Se determina Con la lista desplegable Si la segunda opción Está activa Considerará trazado Con relleno abierto Como cerrado Esto podemos ver Si dibujamos una línea Con la herramienta pluma Por ejemplo Después seleccionamos El objeto Utilizamos el creador de formas Y se la señalamos Ahí tenemos evidentemente Una forma abierta En donde podemos detectar De cualquier manera Una región Con la que podemos trabajar Esto evidentemente Tiene más sentido Si dibujamos Algo como esto Que nos permitiría Tener intersecciones De regiones Que va a detectar La herramienta Como podemos ver Volvamos a las opciones Del creador de formas La tercera opción Más importante Es Si tenemos o no Activada esta casilla Que dice Que en el modo de combinación Hacer clic en el trazo Divide el trazado Como se indica Si en lugar de hacer clic O dibujar una línea Para combinar regiones Hacemos clic en el trazo Entonces este se divide Cuando está activo El cursor cambia de forma Por tanto Tendríamos que Dejar desactivar Esta casilla Para que utilicemos El creador de formas Como lo hemos señalado En síntesis Con sus diferencias Tanto Shipper Como el creador de formas Nos permiten combinar Trazos De maneras nuevas Y con esto Concluimos este video En donde hemos estudiado La nueva herramienta Shipper Y el creador de formas Ya sabes que En la web de AulaClick Tienes cursos de informática Gratis Suscríbete al canal De AulaClick Y aprende Con un clic Si te ha gustado No olvides darle like No olvides darle like